Muchachos Muchachos voy a contarles un caso particular Cosemos todos contentos este ritmo tropical A la orilla de un laguito yo me puse a contemplar A un lindo patito blanco de pico muy singular A un lindo patito blanco de pico muy singular Nadaba desesperado como queriendo llorar Nadaba desesperado como queriendo llorar Porque tres patitas negras se querían matrimoniar Porque tres patitas negras se querían matrimoniar Que hay ahí, ese patito Hey, 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 hey Así como se goza el marco De verlo causaba risa y en parte daba tristeza De verlo causaba risa y en parte daba tristeza De ver al pobre patito como metía la cabeza De ver al pobre patito como metía la cabeza Después de tanto nadar por quien se cansó el patito Después de tanto nadar por quien se cansó el patito Las patas se aprovecharon, gozaron de un momentito Las patas se aprovecharon, gozaron de un momentito Ay, ay, ay Y así esa patita Hey, 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 hey Mueve la cadera como tú sabes Uy De verlo causaba risa y en parte daba tristeza De verlo causaba risa y en parte daba tristeza De ver al pobre patito como metía la cabeza De ver al pobre patito como metía la cabeza Después de tanto nadar por quien se cansó el patito Después de tanto nadar por quien se cansó el patito Las patas se aprovecharon, gozaron de un momentito Las patas se aprovecharon, gozaron de un momentito Ay, ay Para que la goce el amigo Rosario Ay, ay, ay Así con la caderita Vaya y pa' acá Hey, 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 hey Con la amiga Mayoli Ay, ay, hey, 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 hey Gracias por ver el video